Porque mire, no, 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 no me interesa, no me interesa y no me importa, no me importa. Dios, el universo, como le quieras llamar, la vida, como le quieras llamar, lo sabe, no me importa. Mi hijo me llega con dos huecos acá diciendo, papá, es que me quité las orejas, me tatué aquí en la frente. Quiero saber qué hicieron de su vida, cómo tratan las personas, qué produce, qué hace, qué trabaja, ¿cierto? Uno dice, caramba, mi hijo, mi hijo se tatuó todo, pero mire cómo salió, ese es su carro, esa es su empresa, ese es su negocio, es un hombre exitoso. Digo, caramba, tatúese donde quiera, loco. Tatúese el cuello, si quiere. Porque usted es un hombre honorable, respetable, mire todo lo que ha logrado. Se quemó las pestañas con una pasión y las sacó adelante, eso es increíble. Pero, toda una modelo, y no lava la bendita losa, tanta belleza, y no sabe planchar una prenda, se tatúa todo y no, y ¿quién paga el wifi? Yo. Sí, papá, pero es que estoy joven, tengo 38 todavía. Eso sí me preocupa mucho. Hay un video en internet, una niña que dice, eso me preocupa mucho. Yo miro a mis hijos y les digo, mire, no me preocupa, qué tendencia, qué moda, qué es, quiero saber cuál es su propósito de vida, si lo tiene claro, si lo va a encontrar, si lo va a perseguir, cuál es su pasión. Y después, peínese como quiera, haga lo que quiera, pero primero sea feliz y segundo sea productivo en esa vida. Porque, porque mire, una persona se conoce en los detalles, no en la altura, no en su figura, sino en los detalles, en los detalles. Cuando la selección de Japón terminó su partido, dejaron el camerino perfecto, limpio, y todos los fans de Japón sacaron sus bolsitas y comenzaron a limpiar. Una cultura, un país se conoce por ese tipo de detalles. Cuando ganaron, lo hicieron, y cuando perdieron, lo hicieron exactamente igual, porque las cosas se hacen por cultura, no por éxito. Sin importancia, así que, una persona se conoce en los detalles. Gracias. 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 Gracias.